¿Qué es lo que más te gusta? Chicharrón Chicharrón con sartén Ceviche Bueno, como ya llegó el inicio de mes hay que pagar el alquiler Llegamos aquí nuevamente para jugar la tinca Buenos días amigos, aquí les muestro mi desayuno Bueno, mientras estoy calentando el agua para hacer mi tecito con leche Aquí está ¿A ustedes les gusta tomar tecito con leche? Este es el desayuno Un pancito cortado Calentado en la sartén previamente De ahí puse la carne molida Que me quedó de ayer Porque ayer preparé un plato turco Carne y arik Que es una berenjena rellena Y entonces me quedó un poco de este relleno De carne molida Con algunas verduras Tomate, pimentón Perigil Cebolla, ajo Entonces Esta carnecita molida Arriba de los pancitos Y una ensaladita De palta Cebolla Un poco de limón Pimiento negro Y Pimiento fresco Pimentón Y tres aceitunas ¿Qué tal? Si les gusta mi desayuno Denle like a este video Amiguitos Ayer compramos estos alfajores Y miren Vamos a ver cuánto nos queda Yo comí tres nomás Lo hemos comido Alejandro Es peligroso Es peligroso para nosotros Comprar los alfajores Porque los vamos a comer Inmediatamente Pueden creerlo Que por primera vez en mi vida Comí los alfajores En Latinoamérica Específicamente En Buenos Aires En diciembre de 2017 Que ricos son Me gusta mucho Esta Como se dice Esta empresa La casa del alfajor Preparan muy ricos alfajores Amigos Alejandro está nervioso Ya me está gritando Cuéntale por qué Cuéntale por qué ¿Por qué te preguntaba La hora en la combi? Con una mochila Dos botellas Con toda la combi Y esto que me preguntó ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la hora? Porque yo sabía Que aquí cierran a las cuatro Yo estaba preocupada Que iban a cerrar Para imaginarme Que yo estoy comiendo Porque muero de hambre Aquí está la comida favorita De Alejandro En su restaurante favorito Bueno, buen provecho Buen provecho Abre el hueco No sale Esta es la tártara Me gusta mucho Esta salsa Así hay otra ¿Qué es lo que más te gusta? Chicharrón 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 Con sartar Ceviche Amigos Yo les había prometido Que yo me iba a enfocar En las cosas Que amo Del Perú Bueno Una de estas cosas Es esta tienda Guam Me gusta mucho De verdad De todas las tiendas Que existen aquí en Lima Yo prefiero Esta tienda Tiene una tienda Tiene bastantes productos Importados Especiales Que no se encuentran Ni en Plaza B Ni en TOTOS Me encanta Acabo de darme cuenta Que las cosas O sea Algunas cosas Que me gustan De Perú Pertenecen a los chinos Por ejemplo El chinito Donde comimos hoy Sandwich con chicharrón ¿Por qué se llama el chinito? Porque el dueño Era un señor Que llegó de China A Perú Y desarrolló su negocio O no sé Sus padres eran chinos Lo mismo con esta tienda Que también pertenecía A un chino O Como se dice Argentino Los argentinos Que Que son de China ¿No? Originalmente Y aquí quizás No sé También era un Un chino Que Que ya era peruano ¿No? Entonces Este señor chino Señor Buong Comenzó Su negocio ¿No? Una Abrió una tienda Chiquitita Y finalmente Cómo creció Su negocio ¿No? Porque Estas O sea Estas tiendas Buong Hay en toda Lima No sé Si hay en otras Ciudades Peruanas Pero Ahora La familia Buong Es Una familia Millonaria ¿No? ¿Cómo es? Todo es posible Pero los chinos En Perú Son bien Talentosos Quiero decirles Si tú eres chino Estás mirando este video Vives en Argentina Quiero decirte Que pierdes tu tiempo Vine aquí a Perú Aquí vas a ser millonario ¿Eh? Bueno Como ya llegó El inicio de mes Hay que pagar el alquiler Llegamos aquí nuevamente Para jugar La tinca Viva ¿De verdad? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video